hola gente estamos en una nueva vídeo reacción y la última de un largo tiempo bueno gente se llama el jardinero fiel no me acuerdo que me lo habían recomendado pero hace mucho tiempo me lo habían recomendado ya perdí comentario y bueno gente la verdad muchas gracias por todo de verdad son increíbles el apoyo que me dieron es increíble la verdad que es difícil yo quisiera irme por un largo tiempo bueno no sé si es largo depende de cómo salga todo pero muchas gracias a todos los que me han apoyado de siempre son todos los cracks y la verdad no tengo palabras y bueno gente esta va a ser la vídeo reacción por un largo tiempo espero su apoyo que se pasen a mi tema también y lo apoyen y gracias a todos y vamos al tema en 3,2,1 perdón por cómo estoy pero... yeah 2012 andando por el alba y fin 24 7 el jardinero fiel el jardinero fiel mi boca sabe a miel producto de green caramel soy el corazón de babel ropa de luto y clavel yo soy caín y tú abel a ver al ver en mí a ver el abc del rap voy donde van mis pies llevo algo bajo la piel no sé qué ni quién pero no sonríe y las cosas que me dice hacen que desconfíe no me fío de él me corro en como termita alza mierda y va mi suerte como un prupier limpia tu culo dolorido en el bidet veo cabrones por doquier llevo su nombre en un dosier soy el consejo que todos quieren descocer desconocer por acabar por escocer no para el convoy go boy si no quieres ser el próximo b-boy víctima de la escasez lo vi con su traje de emporio practicando el soborno la sal era un horno ya no había retorno sopesé el entorno mujeres movían el contorno se mordían el labio con morbo y me pareció muy porno le dije bonjorno asegurándome un polvo en la trasera del volvo los viejos fuman puro beben bourbon y acarician su tónson parece que el jefe es el gordo no escucha mago el sordo ponen un yaqui le pego un sorbo y marihuana absorbo bipolaridad como edward norton un corto de lobo con remo romulo coton clubes gotan sin murciélago marcaron el pecho la señal de gárgaro cálcaro y yo verán puñal a cántaro me siguen todos los húngaros el pdc dt sin largo etc el coyote siempre cae en su tnt marca acme os quito el acné no pareces del carnet suéltame el parrio puede que te pané dice vale vale con su pose de vale mejor me avale antes de que me embales que te empale y te empague y te mande a jale hijo de puta ya lo sabe listen the phone hardcore six in the morning police in my door talk talk i say fuck the cops don't sniff coke come with a lot of hip hop this is your song like brisk cross take my train in king cross solo alcohol y porro porro y alcohol destilado en trenes y criados en indoor que puede dar un ictus más sangre toca apocalipsis y un victus vas con tu tipo de las bus palacir buscas espíritu de la luta incorruptus rap tu no te sacas el barial pero dormes en el skatepark llevo el bond club y el hdgr pilas de pc pd pc que van dmd fumando cbd por ir de dc te crees mc de fe igual a ese joder te me apetece esta noche es martes 13 chuparás y ves que creces y dormirás entre los peces que te parece homie que te parece el rap de los 90 es lo que vale de verdad a partir del 2000 ha muerto el rap vengo a resucitarlo debería daros vergüenza joder de esa forma esta cultura no se como nos dará habláis como boricua siendo de graná y así todo va en declive no es que no sepáis rapear es que tenéis el culo más vendió que justin bieber es que no me voy a acercarse en creo que no voy a desprender de manera en clave la luta es que venga de 10.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 gente me pareció un muy buen tema la parte que no sé qué idioma habló pero no entendí nada sólo me quedó disfrutar ese flow de verdad disfruté este tema aunque no pareciera aunque estoy nervioso también por lo otro pero lo logré disfrutar sé que me gustó este tema espero que lo hayan disfrutado conmigo y la verdad muchas gracias por todo pasen a mi tema en la descripción recuerden que si están aquí es porque el ram nos unió guía